Estas son dos pruebas de piche Piche ciega Estas si boludo, es más, están todas rascadas locos Están rascadas recientemente Están rascadas así de formación Acá, acá hay una, mirá, vení No te vas a caer viejita, está al límite Uy, una vizcacha acá, la voy a matar A ver, la doy Boludo